hola hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal mi nombre es ana para los que no me conocéis todavía y hoy estamos descubriendo un nuevo barrio en la preciosa ciudad de alicante que se llama lo moran hay un nombre más completo que es lo moran san nicolás de barril pero básicamente es la zona de lo moran y en el norte de esta zona hay un preciosísimo parque a donde nos vamos a dirigir y donde vamos a terminar el vídeo después de esta zona ya empieza el famoso barrio virgen del remedio a los que algunos aman y otros no tanto empezamos el paseo por esta zona lo primero que quiero decir es que a nuestra izquierda tenemos el barrio de altozano que eso sería donde se delimita en la parte sur ahí está el hospital general por lo tanto está todo bastante cerquita en el caso de que lo necesitéis el hospital público obviamente también al norte este barrio delimita con virgen del remedio por cierto por ese motivo muchísimas veces cuando vais a buscar las propiedades en alquiler o en compras sobre todo en alquiler es decir yo he visto que en idealista o en fotocasa los juntan ponen como si fuera barrio la zona mejor dicho virgen del remedio barra lo moran virgen del remedio en general está como que cogiendo en círculo este barrio está en el lado izquierdo luego por la parte de arriba rodea el parque y baja un pelín hacia abajo por el lado derecho también colinda con los ángeles al oeste que es otro barrio que pronto también descubriremos aquí en el canal con virgen del carmen que es el pequeñito barrio o mil viviendas también se conoce y con 400 vivienda 400 mejor dicho viviendas al este realmente en esta zona como podéis ver sobre todo hay casas residenciales lo principal que hay aquí es la parte residencial ahí tenéis un supermercado por ejemplo en la planta baja y lo más famoso obviamente es el parque de lo moran que es un parque muy muy bonito pero ha experimentado algunos cambios en los últimos años de los que vamos a hablar pero primero veremos a ver qué es lo que ofrece el barrio ahí veis una callecita donde hay negocios parecitos cafeterías he visto un centro de fisioterapia también el supermercado que ya hemos visto entonces hay de nutrición por ejemplo también lo estamos viendo ahí enfrente nutrición terapia y salud y después también hay varios hay colegios aquí cerca colegios públicos es decir y hay muchísimas zonas así que estaban en construcción algunos han parado la construcción por diversos motivos ya lo sabéis que aquí en españa es bastante complicado hay veces que la empresa quiebra que la gente no compra y propiedades y se queda como así a la mitad después otra empresa lo puede retomar o pueden quedarse así tal cual están ahora mismo depende de la suerte que tengan así que aquí veis algunos sitios donde los bloques estos de edificios futuros están paralizados no hay obras simplemente está cerrado el recinto y ya está a la espera de mejores tiempos he de decir que aquí en la zona sobre todo he visto casas que son muy parecidas en los barrios anteriores que hemos visto y aunque este barrio se supone que se considera como barrio de la parte norte de alicante he de decir que no es un barrio conflictivo como tal ni mucho menos es un barrio tranquilo por lo menos esta es la impresión que a mí me ha dado como siempre agradezco las opiniones de los demás de los que viven aquí de los que conocen este barrio para que compartáis vuestras vivencias vuestras experiencias y para que nos digáis cómo es este barrio cómo es vivir aquí si alguno de vosotros vive aquí como tal para ayudar a la gente a decidirse si alguien quiere mudarse a esta zona por ejemplo aquí mirada algunas casas que son más nuevas tienen más negocios en la planta baja oficinas disponibles y luego hay casas un poco más antiguas como pueden ser estas las que estamos viendo en frente nuestra que son las que no tienen posibilidad de ningún negocio en la parte baja si no son entradas o garajes por ejemplo directamente eso sí lo que he visto es que hay muchísimos jardineros y hay muchísimas personas que cuidan de la zona que están podando ahora mismo los árboles de hecho lo vais a ver en frente que están cortando el césped y están arreglando un poquito las calles de este barrio os voy a contar un poquito cómo funciona aquí la compra el alquiler qué es lo que yo he podido encontrar realmente no es mucho lo que hay yo me esperaba un poquito más pero en la zona está como tal de lo moral mirad aquí puedes ver que están podando están quitando todo hay hojas de palmeras también en la calle que ahora mismo estarán recogiendo aquí lo que yo encontré son solamente algunos apartamentos lo cierto es que no son muy caros sólo hay uno carísimo por casi 250 mil euros que os lo enseño ahora en breve por lo general los apartamentos el más barato que encontré aquí es de 41 mil euros que es este de aquí de dos habitaciones sería en algún edificio pues de este tipo el que estamos viendo ahora mismo aquí pasando pasando por las calles después por 52 mil euros he encontrado uno de tres habitaciones de acuerdo que también más o menos será este tipo de casas los que veis aquí y de cuatro habitaciones había también por 59 mil euros por lo tanto ya veis que más o menos como son los precios a partir de 40 mil euros se puede encontrar algo cuanto más cerca esté del barrio del parque y de virgen del remedio de la zona pues obviamente será menos caro y más económico también hay pisos muy muy grandes en toda la zona norte me he dado cuenta de que al menos en las que hemos en la que hemos visitado hasta ahora me he dado cuenta de que los pisos son muchísimo más grandes por la cantidad de habitaciones no por metros cuadrados necesariamente sino por la cantidad de habitaciones que tienen estos pisos cantidad de dormitorios y el último que es el que os he comentado es un piso totalmente reformado con vistas al parque preciosas y este piso ya si tiene tres habitaciones tiene muchísimos más metros cuadrados por lo tanto las habitaciones son amplias y vale 249 mil euros ese es el gran cambio entre los pisos que están en medio del barrio en alguna calle citas y pequeñita a diferencia de los precios de los pisos que tienen vistas al parque de lo moral aquí detrás nuestra hemos visto que estaba uno de los colegios públicos también aquí en la zona que yo sepa no he visto ningún colegio concertado ningún colegio privado no suelen estar aquí al norte suelen estar en diferentes zonas o en al red o alrededor de alicante hay colegios concertados pero no aquí colegios privados también pero algo apartados de esta zona pero con el coche sin ningún problema se podría llegar a cualquier colegio que necesitéis también aquí cerquita hay centro de salud que es más o menos hacia la zona donde nos estamos dirigiendo ahora mismo clínica veterinaria por si traes animalitos con vosotros tenéis algún animal de compañía habéis visto que no hay muchos negocios como tal porque sobre todo es una zona residencial hay algún parecito cafetería suelta que hemos visto pasando ahora por las calles y hay alguna tiendecita así como de pequeña de puede ser de cosas de baño de grifería azulejos para agua para tratamientos de cloro de la piscina cosas así también hay como ya he comentado cerca está el hospital general de alicante tenemos y del bastante cerquita de aquí se puede llegar andando incluso si uno quiere tenemos con su aquí mira tenemos una empresa de seguridad que instala cámaras instala vídeo vigilancia para vuestras casas para los pisos para evitar robos ocupación y etcétera así que hay hay algunos negocios no podemos decir que realmente iluminación espectacular mira por ejemplo tienda de iluminación de electrodomésticos equipamiento para la casa cosas así entonces algo hay no es un barrio totalmente vacío de negocio no algo hay pero obviamente no es tanto como podría serlo si estuviéramos en el barrio de altozano que es donde habéis visto que había muchísimos negocios por todas partes inmobiliarias también o como si estuviéramos en el centro o en algún barrio así un poco más transitado el tema de alquiler no lo he mencionado todavía para alquiler es decir que hay muy pocos casi nada ahora mismo puede ser que es debido al verano también que la gente intenta poner sus sus viviendas sus apartamentos para alquiler de corta estancia e intentar hacerlo para el verano para sacarse algo más de provecho algo más de beneficio pero por lo general quiero decir que ahora mismo sí que se complica bastante el tema de alquiler incluso si llegará el invierno aún así va a haber bastante poquita cosa esperemos que me equivoque pero todo indica de que puede ser el caso yo he encontrado algunas ofertas de alquiler pero a partir de 450 euros al mes sin ningún tipo de foto entonces eso puede decir dos cosas o que son viviendas que no quieren enseñar por la foto por algún motivo normalmente este es el caso y solamente cuando la persona llama y se interesa por la vivienda ya os van comentando y os van pasando las fotos para que lo veáis a mí personalmente no me gusta ese tipo de anuncios por eso no os lo pongo aquí realmente porque no hay nada que enseñaros un anuncio vacío pero que sepáis que más o menos en esta zona 450 550 600 700 800 por ahí más o menos estarían rondando los precios dependiendo de lo cerca que estés del parque o de las vistas que tengáis de los metros cuadrados de si es una urbanización algo más nueva por ejemplo y tiene jardines o tiene el sitio para los niños para jugar o si es una casa antigua de construcción antigua aquí tenemos ya como la zona pre parque la que sería ideal para los niños en el lado izquierdo izquierdo un poco hacia atrás donde estábamos justo en el lado izquierdo empieza el barrio de virgen del remedio y esta zona todavía pertenece a lo moran aquí hay zonas para jugar para los niños estupendas como podéis ver van diferenciadas por distintas edades también pero son prácticamente nuevas está todo perfectamente posicionado dividido hay muchísimas muchísimas cosas aquí para hacer para los niños para divertirse y está todo en muy muy buenas condiciones por lo tanto realmente es un sitio ideal para venir con los niños después del colegio o durante el día si son niños más pequeñitos o el fin de semana que es cuando esa zona suele ser más transitada ahora mismo está súper tranquila porque realmente aquí no hay niños están todos en el colegio y este es el parque lo moran oficialmente es una de las numerosas entradas al parque no es la única creo que tampoco es la principal pero es una de las entradas así más grandecitas y así es como se ve el parque ideal para hacer deporte para pasear para descansar para relajarse es decir que este parque a mí me parece muy muy bonito las cosas como son pero sé que hay muchísimas personas que dicen que este parque ha pegado un bajón tremendo que antes era enorme precioso súper cuidado y después pues lo han estado olvidando yo personalmente no tengo como compararlo pero es decir que ahora mientras estamos pasando por aquí he visto muchísimos servicios de limpieza que han estado limpiando que están recogiendo del césped están recogiendo la basura podando las palmeras así que a mí no me parece tan mal no sé cómo estaba antes pero a mí me parece un parque bastante limpio cuidado hay flores hay plantas no hay basura en ningún sitio por lo tanto está bastante bien a mí como primera vez que lo estamos visitando me gusta bastante creo que es un sitio estupendo para venir con niños para que vayan con la bicicleta o para que correte en por aquí al aire libre y descansen un poquito de todo lo que es la ciudad en sí es como uno de los pulmones verdes de alicante aquí hay como un anfiteatro donde me imagino que querían antes hacer algún tipo de actuación o conciertos o lo que sea pero realmente es un sitio muy que muy bonito y me ha sorprendido para mejor y hasta aquí el vídeo de hoy lo hemos terminado en este preciosísimo parque de este barrio estoy muy sorprendida porque nunca venimos aquí y es un tesoro auténtico escondido en la ciudad de alicante y como éste hay varios tesoros escondidos en alicante ciudad simplemente hay que saber dónde buscar y para ello sirven nuestros vídeos espero que os haya gustado el paseo de hoy que habéis podido conocer un poquito más este precioso barrio y nosotros nos vemos ya en el siguiente vídeo aquí en el canal adiós